Con 19 minutos y esta mañana que está partiendo, tiene un protagonista, ahí está, lo estamos mostrando de a poquito porque hoy día, esto no estaba en los pronósticos, pero hoy día hasta ahora tenemos 4 grados de temperatura, no es lo que Iván Tarno dijo ayer. Es Iván para entrar en calor. ¿Qué pasó? Vamos, vamos. Hay que hacer un poco de... Vamos, vamos. Somos muy perdidos, pero... Es cuestión de que de toda la razón. Hay que moverse, hay que moverse. ¿Qué nos pasó? La mínima ya se registró. 4. No, señor. Estamos ya mínima, ¿no? 4. 3.9, ahí está la cámara. 3.9, señoras, a las 7 de la mañana, con 2 minutos, fue para ver incluso que en Pudahuela, en Pudahuela llegó a 4 minutos. ¿Y qué pasó? Pero a la... Una masa bien fría, nada más que eso. Pero ayer habíamos dicho que en las mañanas iban a haber como 7, 8, hasta 9 grados. Pero eso es por temprano, en la tarde cambiamos, igual quedamos cortos. ¿Ah, lo habías visto? Dejamos 5 grados a noche. Nos retratamos porque decimos que no lo habías dicho. No, pero la verdad es que está bajando hasta la temperatura, ya comienza a subir, ya fue la mínima, 3.9 a las 7 de la mañana, con 2 minutos. Eso es. Bien, pues. Aquí está la ventana. Pero yo voy a ir de armado, se nos vienen ya las mañanas frías, las olas polares. Mira, yo creo que las mañanas están más frías. Vamos a ver después el pronóstico, porque lo hemos bajado un par de grados. Pero vamos a ver qué pasa. Ya. Pero sí hay novedades. Vamos a ver. No, todavía no. ¿Lluvia? Espérate, Iván, hay más colegas tuyas que ahora dicen que llueve el fin de semana. Pero te lo doy después y cuando hagamos el pronóstico nos cuentas. Que va a llover o no en la región metropolitana. Estamos en presencia de esta alta presión. Tiene características frías, en realidad, por eso que la temperatura mínima es muy baja el día de hoy. Por otra parte, el gradiente está un poquito apretado acá, luego va a haber viento que no va a pasar de los 60 a 70 kilómetros por hora, especialmente al sur de Puerto Mono y también la región de acá de Aysén. Y también con chubacos. Hay chubacos a esta hora bastante débiles acá en la región de Ñuble, al sur del Maule, Vivo Vivo. La Araucanía está parcial, pero se va a nublar muy pronto y va a tener chubacos. También se espera en chubacos en la región de los ríos, de los lagos, en realidad, hasta Magallanes. Esta baja presión se ve bastante activa y va a llegar los próximos días con precipitación acá a la zona austral. Vamos de inmediato con el detalle y el pronóstico para la capital porque está despejado Santiago, pero se va a nublar. Ahí está la realidad. Esperamos una máxima de 23 grados. Ahora ya tenemos 4.3, que es la temperatura desde el instante. La mínima ya se produjo, 3.9 a las 7 de la mañana con 2 minutos. Veamos detalles para todo el país, comenzando por la zona norte. Esperamos que se lo despejaron Arica y Iquique. Antofagata está nublado, pero despeja máxima de 20. Propiapó también va a despejar por una máxima de 24 grados. La Serena se va a nublar. Tiene pocas nubes en este instante, pero se va a nublar por una máxima de 18. La zona central, Valparaíso, también se va a nublar. Tiene poquitas nubes. En Rancagua también se nubla. En Talca se esperan precipitaciones débiles que tienden a declinar ya después del mediodía. Lo mismo para Chillán con 17 grados. Con Concepción, con lluvia y una máxima de 15 también declinan, pero no las de la tarde. En la región de la Araucanía tiene pocas nubes en este instante. Se nubla rápidamente y se esperan precipitaciones. Lo mismo que en Valdivia, zona de Puerto Moniquillón, máxima muy pareja, entre los 12 y los 14 grados. Seguimos avanzando, llegamos hasta la región de Aysén. Pues ya hay que 6 grados con precipitaciones. Pero atención, en la noche, agua nieve. En esa zona, agua nieve. Chile Chico también con precipitaciones. En la noche, agua nieve. Puerto Natales va a estar parcial con precipitaciones. Incluso en la noche ya se cubre el cielo y va a estar con agua nieve. Lo mismo que Punta Arenas que está nublado ahora, pero va a tener precipitaciones en la noche, hasta fines del día. Y también se espera agua nieve. Por el momento, solamente nubes. Puerto Guilán con precipitaciones débiles y una máxima de 7 grados. Tendrán las precipitaciones en la noche. Llueve. Vamos a ir a partir. Ah, dijiste que no. Ah, pues tenemos baja. 20 grados para mañana, mínimo, bastante baja. Probablemente mañana esté un poquito más baja. Tenemos que ver esa situación el día de hoy. Despejado el sábado, el domingo va a estar parcial. Es interesante ver el fin de semana porque tenemos eventos en Santiago, hay conciertos, tenemos maratón. ¿Va a estar bien o no? Señora. Ay, no, toda la temperatura de los próximos días. Amigos, no va a llover. ¿No va a llover? No va a llover. No, nada. Dile, amigos de los otros canales, colegas de los otros canales. No, amigos en general, no. Amigos en general. Es mi opinión, puedo estar equivocado. Es tu interpretación de los datos que hay hasta ahora. No, yo digo que no llueve. O sea, yo ya la tiré y no me voy a echar pie atrás. No llueve. No llueve. No llueve ese día, el domingo. O sea, tú no ves ni una posibilidad ni siquiera de que cambie el pronóstico. No, ya no lo voy a cambiar, ya lo dije ya. Ah, estamos muy seguros. La única posibilidad que hay es recién para los primeros días de mayo. Ah, ya lo ves. El miércoles 1 de mayo. Por ahí podría. Pero la verdad que es una posibilidad todavía. Falta mucho. Uy, Néstor, ahora no son es feriados. Sí. No había contabilizado que la profesión 2 de mayo no teníamos un feriado. Claro. Así que hay que esperar, vamos, qué pasa. Si realmente se concreta esa lluvia el día 1 de mayo, pero por el momento no se ven lluvias acá en la capital. Probablemente, entonces, abrir prácticamente sin nada de lluvia. Y el domingo, de mi punto de vista, y también del punto de vista de Yael, que trabajamos en conjunto, no hay lluvia. No hay lluvia. Bueno, Iván. Ese es el panorama para el día de hoy. Me voy porque tengo frío. Vale a briga. Porque tengo mucho frío hoy día. Te recibimos con 4.2, tenemos 4.3 hasta ahora en el termómetro. ¿No subiste la temperatura, viste? Sí, es que subió el bailón. Ya tienes que subir la temperatura, hay que salir tratando. Nos vemos y me voy corriendo. Eso, para ganar calor. Chao, chau. Chao, Iván, nos vemos. Vamos a otro tema.